11 organizaciones de mujeres en Santa Cruz del Quiché promueven el proyecto Carta de Mujeres apoyado por la cooperación alemana el cual busca que las mujeres denuncien de una forma anónima la violencia contra la mujer que viven en el hogar, espacios laborales o espacios públicos esta puede ser depositada en buzones que serán colocados en diferentes partes de Santa Cruz del Quiché es una forma de romper el silencio, es una forma de denuncia social para hacer visible esas historias reales de violencia que las mujeres puedan estar viviendo los resultados serán dados a conocer en un acto público donde se leerán varias cartas para concientizar a las autoridades y vecinos en general además planean entregarles y leer una carta a los candidatos a la presidencia que visiten Quiché ¿Qué compromisos pueden asumir verdad? desde su rol de candidatos pero sobre todo si cuando lleguen a ejercer ciertos espacios en cargos públicos pues también quisiéramos que asuman compromisos específicos en torno a esta problemática Los buzones estarían ubicados en la Universidad Rafael Andívar, la Municipalidad de Santa Cruz y en la Defensoría de la Mujer Indígena por una Guatemala en Paz, Héctor Cordero ¡Como fue! ¡Como fue!